Pues nada, ya nos encontramos aquí subiendo en el Telesilla de esta pequeña estación de esquí al lado de Litsvianca. El imponente lago Baikal. Bueno pues ya veis, una estación básicamente para iniciarse en el esquí y para que entrenen los equipos locales, de descenso no evidentemente. Eso sí, turistas en verano, aquí no faltan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!